Buenos días, buenos días, qué placer recibirles hoy día lunes iniciar semana juntos y por supuesto de la mana de todos nuestros profesionales y colaboradores que vienen a nuestro programa en esta mañana para servirle a usted, sí, bendito sea Dios, son más de 22 años de estar en el servicio de la familia costarricense a través de este medio, el canal 13 y por supuesto esta producción que con tantísimo cariño día a día organiza actividades, proyectos e ideas que le pueden servir a usted y a toda su familia y bueno quiero contarles la frase que les traigo el día de hoy y dice así, si hay luz en el alma habrá belleza en la persona, si hay belleza en la persona habrá armonía en el hogar y si hay armonía en el hogar hay paz en el mundo, todo esto es una cadena y una sinergia en nuestra sociedad, no podemos coexistir solamente y solitos, no podemos vivir solitos aislados, no necesitamos de una humanidad, necesitamos de una sociedad, de vivir en familia, de vivir en conjunto, de vivir en paz y en estos tiempos que hay tanta tribulación, que hay tantas cosas que no están tan bien y bueno también si nos ponemos a filosofar mucho y a ahondar en el problema pues muchas veces son facturas que la incluso la misma naturaleza ya nos está pasando por esa mala administración que hemos hecho de esos, de esas bellezas que Dios nos ha regalado la naturaleza, habilidades, dones, tantos avances que a veces no están bien administrados y que realmente lo único que vamos a recoger en algún momento de nuestra vida serán las facturas o las consecuencias de esa mala administración, así que entonces a reflexionar en este tema, ser una buena persona, tener una buena familia, tener armonía en nuestro hogar nos ayuda a tener también un poco de paz en la humanidad, les dejo esto como reflexión y nos vamos de inmediato a nuestro primer segmento, como siempre, manualidades. Buenos días, para hoy les traemos dos hermosos cuadros, un gallo y una gallina que nunca pueden faltar, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar con el gallo, entonces para retomar, como siempre lo hacemos por las señoras que nos ven nuevas entonces vamos a usar nuestra base y la vamos a utilizar por el lado suave, montamos nuestro proyecto y vamos a calcar entonces a mí, ustedes saben lo traigo un poco ya más adelantado y vamos a hacerle esta partecita pues que es la que me hace falta siempre recuerden sujetarlo para que no se nos vaya a mover y no se nos vaya a estropear nuestro trabajo vamos aquí, estos poquitos que nos faltan, vean que no hago mucha fuerza porque la verdad el aluminio es frágil y él toma las rayitas rápidamente vamos a hacer el ojito acá y esta parte que nos hacía falta de la cara vamos a retirar, vamos a retirar acá, poner el lápiz aquí y vamos a quitarlo ahora, una vez que ya lo tengo todo calcado, vamos a ir, vamos a darle vuelta a la base y vuelta a nuestro proyecto este va a ser nuestro lado del frente, el frente es por donde vamos a perfilar perfilamos con un palillo de naranja quiero que vean acá el ojo, aquí vamos por el lado de afuera siempre vamos a perfilar el ojo nos inicia acá, venimos y le damos la vuelta hacia el otro lado igual, por dentro vamos a hacerlo lo mismo, solo el ojo vamos a hacerlo, la doble línea por dentro y por fuera si nos pasara que perdemos una línea, vamos a darle vuelta a las dos cosas, a la base suave, al aluminio y otra vez con el lápiz vamos a retomar y vamos a volver a hacer la línea que perdimos esto para que nos quede bien bonito lo que estamos haciendo con un acabado bien bonito venimos acá otra vez y ya tenemos el ojo del gallo vamos a ir perfilando, ahora sí lo demás, todo lo que nos queda es únicamente por fuera venimos acá y vamos a ir bajando vamos a tomar por ejemplo esta pieza de la cabeza y vamos a ir aquí llegamos a esta parte, aquí vamos a inclinar el palillo y vamos a bajar venimos acá y ahora sí vamos a seguir con cada una de estas partes son como unos triángulos y los vamos a hacer solo por este lado así dividimos la cabeza del cuerpo igual ven acá, bajamos y retomamos la línea hacia la parte de arriba vamos a hacerle esto a esta parte y yo traigo acá, ustedes saben por el tiempo uno un poquito más adelantado completamente perfilado guardemos el otro acá lo pueden ver él está totalmente perfilado vamos a tomar, como siempre les digo varios de los difuminos que nos vayan a se vayan a ajustar a lo que vamos a acocar acocamos en base dura vamos a ir del centro hacia los lados vamos a ir a acocarlo ya aquí ustedes ven ya ahí ya no puedo con el otro difumino que tenía entonces vamos a tomar más delgadito y vamos a terminar de acocar y hacer los detalles para que nos quede bien bonito pasamos aquí en la orillita igual todo este lado les recuerdo las clases en Alajuela pueden llamar al número que aparece en pantalla si quieren también algún molde o pedir algún proyecto con mucho gusto también les atendemos al número viene aquí y quiero antes de terminar de perfilar el resto del cuerpito quiero que ustedes vean este detalle vamos a perfilarle aquí la parte de la cara donde va el ojo y vamos a hacer esto vamos a voltear y siempre trabajando por el lado al revés vamos a tomar un estilete acocador de bola es este, ahí lo pueden ver y vamos a hacerle la partecita del ojo le vamos a dar una vueltita y ahí ya no tenemos que perfilarlo con un estilete también vamos a ir a hacer la parte del cuello vamos a hacer rayitas seguidas lo vamos a tomar de aquí más o menos hacia la mitad y vamos a ir inclinando entonces vamos a ir bajando suavecito recuerden que no tienen que hacerle muy duro tampoco no se les va a romper pero igual hay que tratarlo con cuidado ahí vamos a hacer las rayitas seguidas para darle la forma que tiene el cuello en el que ya está terminado que ustedes pueden ver en pantalla vamos a ir poco a poco hasta llegar al final podemos repasar atrás podemos ir y verlo al frente yo aquí pienso que sí le hace falta como levantarse un poquito más y eso es lo que vamos a hacer entonces vamos a tirarle un poquito más las rayitas igual me interesa que vean las plumitas estas plumas de la cola acá ya yo las tengo ahí se puede ver que están totalmente acocadas en base dura las montamos en base suave y vamos a hacer por el lado del frente vamos a hacer una rayita en el centro vamos a hacerle la rayita y vamos a darle vuelta y vamos a tomarlo acá para un lado y para el otro así vamos a ir haciendo todas las plumas que tiene el gallo por ejemplo aquí me queda un espacio muy grande entonces me da chance de ir a hacerle una nueva rayita yo voy a quedarme aquí trabajando terminando estas plumas sigan ustedes con más de su programa Mujeres del 2000 Mujeres del 2000 cuando diera viejo amor tenerte de nuevo en mí aunque sea por un instante sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidar ok Mary María ¿qué fui? ¿fui dónde? pues estuve en la playa el fin de semana y cuando bajé del carro tenía una molestia en la espalda baja ¿qué parte? justo acá ajá y ha ido evolucionando a dolor hasta el día de hoy ok ¿de dolor pasa para su nalga y su pierna? ¿pasa para ingunar? solo ahí todo ok no produce ninguno hormiego o duerme de dedos ok ¿puede un favor? ¿puede costar un poco abajo para mí? ok vamos a revisar su nalga ¿ahí duele? no ok ¿más para arriba o más para abajo? aquí no duele ¿ese moviente provoca dolor? ¿ese provoca dolor? ok vamos a revisar sus piernas ¿cuál es? flujerse 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 doblar un poquito poquito ok porque el problema es es su nalga viene como desacomoda y un poco más para arriba ahora puede que respira por favor respira 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 ¿cómo se llama? maría 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 ¿cuánto va a coste tiene? dos dos solo dos bien eso es ¿cómo se llama? sí jara teléfono ok medio lado para mí ok venga más para afuera excelente flujerse flujerse uuuh otro lado más para afuera flujerse wow muy bien poco abajo ok como se llama? mejor ok no 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 ¡Venga conmigo! ¡Ahora! ¡Vámonos después de aquí hasta que el lugar ha llegado a usted! ¡Hace este caso a la parte de su espada y no hablo con él, ¿ok? Hola, ¿cómo estás? Yo soy el Dr. Raveri. Trabajo en un pasado con un puro de atras de Toyota. ¡No! Yo soy un médico quirópráctico. Hoy yo quiero explicar qué es el quirópráctico que puede hacer para dos dos pacientes. Mi amigo Ticos y mi amiga Ticos. ¡Venga conmigo en el salón! Ok, vámonos un poco abajo, María. Ok, recuerda, María tenía un problema de nalga desacomodada. Se llama sacroiliac. A veces sacroiliac produce dolor de lumbalgia, que es muy común en este país. Dolor lumbalgia es un dolor fuerte en esa parte. A veces de dolor local, a veces muy, como se llama, muy fuerte en todos los lugares. Recuerda que ella tenía una pierna más corta, ahora dos piernas perfectas. Don Carlos no cambió María, ¿ok? Recuerda que tenía dolor en esta posición, ahora no tiene, puede bailar. Electros viene para bajar de dolor y también para ayuda, ¿qué contracción? Más, puede ser. Más. Ok, ahí está bien. Más. 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 Más, puede ser. Ahí, ok. Algún momento viene muy fuerte, llámame, ¿ok? Sí. Ahora, el paciente que tiene problemas de la ciática o problemas como cadera, ¿sí? Como este paciente tiene poquitos problemas que a ver. ¿Cómo está bien? Muy bien. Se puede montar de huesos y puede poner de máquinas. Es otro paciente con problemas hernia de disco y lumbalgia. ¿Cómo está Mauricio? ¿Bien? Mauricio. Mauricio. ¿Dónde vive? Coronado. Coronado. Muy bien. Ok. Este otro paciente con fuerte problema de disco y más tarde no sé que tiene terapia de problemas de la ciática. Vamos a Carlos. Carlos viene aquí con problemas otra vez de la ciática, problemas de disco. Ok. Carlos, yo digo usted que no habla con María, ¿por qué usted ve María? No me voy a llevar. No me voy a llevar. ¿Vale? Ah, qué bello. Y tengo otro paciente con problemas cervicales. ¿Todo bien? A veces problemas internos como una persona que tiene problemas de menstruación, problemas de riñón, problemas hígado, problemas de gastritis. El quiropráctico puede ayudar. En cosas de quiropráctico, el quiropráctico puede leer todos sus placas. Aquí nosotros tiene un paciente que tiene problemas de scoliosis. A veces personas menor de edad de 18 años es muy fácil para recuperar. Personas mayor de edad de 18 es para controlar que no viene más fuerte. Entonces tiene hipercifosis. ¿Es vera? Muy bien. ¿Chaira? 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 ¿Cómo se llama usted? ¿Otra vez? ¿Chaira? ¿Bueno empleo? Vamos a previsar de pacientes. All right. Yo soy Dr. Raviri. Quiropráctico. Trabajo. Por por acá estoy otra. Tengo un página web www.quiropracticoraviri.com. También un Facebook. Mi teléfono es 22-22-31-52. Usted tiene problemas hernia de disco, cervicales o lumbar, problemas la asiática, migrania, problemas rodillas, hombro, muñeca, codas, tobias, guinces de tobias, escoliose, osteoporosis, artritis, giannoli. Yo soy Dr. Raviri. Hablo muy feo de español. Yo explico todo. Hasta luego. En la sede de Mujeres del 2000 usted se capacita con nuestros colaboradores directamente allá en la sede. Los cursos están organizados de lunes a sábado en la mañana y en la tarde. Horarios que usted va a poder escoger ya sea a través del perfil de Facebook donde está toda la información publicada a diario y cualquier consulta que usted tenga bien hacerlo por medio del Facebook lo puede hacer. Ahora bien, puede llamar al 22-23-4880 o visitarnos 50 metros al este de Raxan, San José. Estamos en un segundo piso para que no pueda así tener pérdida. Recuerde, puede visitarnos. Hay cursos de todo tipo, de lencería, de corta y confección, de porcelana fría. También tenemos de bisutería. En fin, hay muchos cursos en los cuales usted puede participar. Y uno de ellos también que va a tener usted oportunidad de hacer la matrícula es el de uñas. Todo lo que es técnicas de uñas y decoración de uñas lo puede hacer acá en la sede de Mujeres 2000. Todo el mes de septiembre tiene usted oportunidad para hacer su matrícula. Así que con tiempo, organícese y puede visitarnos por allá para que se asegure su campo en cualquiera de estos dos grupos. En el de técnicas o en el de diseños de uñas. Y ahorita nos vamos con más de este programa. Hola, amigas. Buenos días. Bienvenidas a su segmento de lencería en su programa Mujeres del 2000. Hoy vamos a continuar con uno de los vestiditos de la trilogía que les dije que íbamos a sacar para el día del niño. Es ese que están viendo ustedes, el que iniciamos la semana pasada. Recuerden que la semana pasada les dije que íbamos a unir por hombros. Unimos el delantero y la parte trasera por hombros y colocamos la manga. La verdad que eso fue lo que hicimos en el primer segmento de este vestidito. Recuerden que los moldes los consiguen en la sede de Mujeres del 2000 en San José Centro. O me llaman y se los mandamos por correo hasta su casa. La puerta a su casa va a llegar el patroncito. Vamos a dar un pequeño repaso. Porque la falda de este vestido se trabaja totalmente diferente a la primer falda que habíamos trabajado en el primer proyecto de la trilogía que era la faldita. Esta se trabaja diferente. Recuerden que en el patrón que yo les mostré la semana pasada le dimos cinco deditos de más para que quedara más plisado si la persona lo desea hacer más plisado. Si la persona quiere que quede menos plisado pues lo saca exactamente como viene en el patrón. Así que ya tienen la faldita yo le di cinco deditos para que yo para que ustedes me entendieran verdad para que me quedara más plisadito. Luego seré costados teniendo cuidado que las líneas me quedaran bien calzadas. Así que seré costados calzando bien las líneas. Quiero que vean que yo pasé dos líneas de punto recto en el contorno superior de la falda. Esas dos costuritas las pasé con una puntada recta, larga y floja. Le aflojan un poquito la tensión a la máquina para que la puntada quede afloja y puedan jalar las hebras del carretel para que puedan fruncir. Ahora, el detalle está en cuánto debo fruncir la falda, en cómo me tiene que quedar el fajón para que me calce bien en el delantero. Bueno, yo tengo ya el delantero cerrado. Quiero que vean, en el molde viene el fajón, pero no saquen el fajón tal como viene en el molde. ¿Por qué? En el ancho sí, pero en el largo o en el ancho total tienen que tener cuidado porque eso va depende del material que vayan a trabajar. Este resorte es de muy buena calidad. Entonces, yo sé que es un material que yo lo estiro y él me va a recoger. Ahora, si es un resorte que estira demasiado, tienen que hacerlo más pequeño. Si es un resorte que es más durito, pues lo van a hacer un poquito más ancho total. Así que ya tienen esto cerrado, van a medir el resorte. Quiero que vean aquí que yo le quite más o menos un dedito a cada lado en lo que es resorte con blusa. Y quiero que vean que a la hora de fruncir la falda, yo la fruncí que me quedara dos deditos más ancho que el resorte. Entonces, tienen que tener este cuidado para que a la hora de montarlo nos vaya a coincidir muy bien el resorte con la falda, que a la hora de recogerlo va a quedar acá y la blusita nos va a quedar un poquito surcida arriba. Así que ya tienen esto, van a unir simplemente el fajón al delantero y van a unir ya el delantero con el fajón a la parte baja, que no tiene ninguna ciencia porque lo van a hacer con punto recto al ancho de pie de máquina y van a afinarlo con un zig zag o con overlock. La que tiene overlock, perfecto. Luego, en los puñitos lo que van a colocar, quiero que vean el vestidito original, que lo que tiene es resorte. Entonces, van a hacer los puñitos con resorte, de igual forma que la cintura, cuando van a cortar el puño, tiene que quedar más pequeño. Yo esto lo voy a traer en la próxima y en la próxima el detalle final, yo voy a traer ya esto montado, es el repulgo, que mucho me lo han pedido. El repulgo, que es el que traen los dos vestiditos en la parte de abajo, a diferencia de la falda, que lo habíamos hecho con la doble aguja, este lo vamos a hacer con repulgo. Entonces, yo voy a traer la máquina de overlock, les voy a explicar cómo se activa el repulgo en una máquina de overlock para que usted aprenda a hacerlo y pueda hacer estos detalles. Así que recuerden, este patrón está en la sede, yo lo voy a traer ya adelantado, voy a traer un puño sin pegar para que ustedes sepan cómo se pega el puñito o cómo se corta, porque pegarlo es muy fácil, pero cómo se mide para cortar el puño y les traigo el repulgo. Recuerden mi número de teléfono que es 8720-5656, ese es mi número. Y recuerden que Escuela de Lencería está para servirles a ustedes, ¿verdad? Recuerden que tenemos la página en Facebook como Escuela de Lencería Número 1, así lo van a encontrar. Y ahí pueden tener más información de todo lo que son los artículos que ofrece Escuela de Lencería para ustedes, todo lo que son las máquinas de coser. Recuerden que tenemos gran variedad y la gran noticia, vamos para la Expo Mujeres del 2000, que va a ser el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Expreso Tibás. Ahí vamos a estar ubicados, si Dios lo permite, el stand de Mujeres del 2000 con la venta de las máquinas de coser y vamos a tener magníficos precios, vamos a tener ofertas, regalías. En fin, no se la puede perder, así que prepárese desde ahora, tiene tiempo de hacer su ahorrito y hacer sus compras y sus compras navideñas. ¿Por qué no? Pueden hacer las compras navideñas en Expo Mujeres del 2000 en Expreso Tibás. Para mí ha sido un gusto haber estado con todas ustedes, compartiendo mi sección, trayéndoles estos proyectos tan lindos para todas las chiquitillas de la casa. En la próxima, recuerden, traemos el repulgo y venimos con más. Que Dios me las bendiga y hasta la próxima. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a... Bueno y continuamos con nuestro programa. Le quiero recordar que puede usted repasar este programa y cualquiera de los programas emitidos durante todo este año en nuestra página Mujeresdel2000.tv. Ahí tenemos un canal de YouTube donde usted se inscribe y puede encontrar todos los programas emitidos durante este año. Si alguno usted no pudo compartir con nosotros, bueno, esa es la oportunidad que él lo puede hacer a través de la web en Mujeresdel2000.tv. Hay enlaces con todas nuestras redes sociales, con la sede, patrocinadores, información del programa y por supuesto nuestro canal de YouTube. Así que entonces para que usted pueda tenerlo ahí, ese dato y así compartir con nosotros este programa. Y ahora nos vamos, bueno, más bien, vamos a continuar nuestro programa con nuestro segmento de consejos. Sí, consejos que nos pueden ayudar a bajar de peso por razones obvias. La mejor razón es tener una buena salud, una buena condición física, pero no solamente es un buen ayudante que nos va a dar ese resultado que nosotros queremos, sino también un cambio de hábitos, pero hablemos de eso con Eduardo. Buenos días, ¿qué tal? Bien y hablemos de Carbichac. Así es, bueno, venimos a hablar de ese producto que se volvió de moda, se volvió súper popular en todo Costa Rica y se llama Carbotrap. Este producto 100% natural está enamorando a muchos y muchas. ¿Por qué? Porque, bueno, no tiene ningún efecto rebote, no tiene efectos secundarios y la verdad es que desde el primer día que uno empieza a tomar Carbotrap, uno va a empezar a sentir cambios en su organismo. Ya no vamos a tener esas ganas, esa ansiedad, esas ganas de estar comiendo a cada rato y la verdad es que, pues bueno, está provocando una locura en todo Costa Rica. Este producto, ¿qué hay alguna contraindicación? ¿Alguna persona no lo puede tomar? Perfecto, perfecto. Algo muy importante, datos muy importantes que se tiene que saber es que la única persona que no puede tomar Carbotrap son las mujeres embarazadas. Muchas personas nos llaman a nuestra línea que aparece ya en pantalla, nos preguntan por niños que están en las escuelas. Lastimosamente Costa Rica sufre de una, pues bueno, de que niños estén obesos desde tempranas edades. Y les quiero contar que ya en nuestra familia de Carbotrap hay niños registrados con 13, 14 años que están con el programa de Carbotrap y están obteniendo resultados impresionantes. Ahora bien, este método, o más bien, este ayudante, porque yo pienso que no solamente va a ser, no nos podemos engañar de que es una pastillita mágica que nos vamos a tomar y no, no, tenemos que hacer cambios de hábitos, de alimentación, de ejercicio, en fin. Pero esto es un excelente ayudante para aquellas dietas que están llenas de carbohidratos. Así es. Sí, estamos súper acostumbrados de que en la mañana el pinto por las mañanas con natillo y plátano maduro, al mediodía el cazado con arroz y frijoles y picadillo. Bueno, son montones de carbohidratos, ¿verdad?, que tienen nuestra dieta por pura costumbre, ¿verdad? Pero gracias a este producto, yo creo que es como anillo al dedo que cae para los ticos, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a comer carbohidratos día y noche y este producto le va a ayudar a usted a eliminar el exceso de carbohidratos, el exceso de carbohidratos que su cuerpo no necesita y ese exceso de carbohidratos lastimosamente son los que se van a convertir en grasita acumulada en todas partes de su cuerpo. Sí, y realmente si vamos a un café, por ejemplo, qué bonito reunirse en casa, tomarse un café, pero si vamos a la panadería, bueno, si yo entro con mi papá, compra la mitad de la panadería, de todo compra. Entonces, imagínese, llega a la mesa y ya que con el quesito, la natilla y que la mantequilla y la jalea y en fin, y hay que probar todas las calidades de pan. Entonces, hay mucho, casi que en todas las horas de las comidas, para así decirlo, hay carbohidratos. Así es, así es, pero por dicha ya está, como lo dije anteriormente, ya está con nosotros acá CarboTrap. ¿Cómo empieza a funcionar CarboTrap? ¿Cómo es que este producto es tan maravilloso y hace que eliminemos de los carbohidratos de nuestro organismo? Sencillo, pues bueno, con solo dos cápsulas, 20 minutos antes de cada comida fuerte. Cuando usted dice, pues bueno, voy a tomar CarboTrap porque en mi almuerzo voy con arroz, voy a comer frijoles, voy a comer picadillo, voy a comer pastas, ¿verdad? Entonces, usted ya previene que vaya a engordar más de lo que usted deba. Entonces, es ahí donde usted tiene que tomar dos cápsulas antes de cada comida fuerte. Y así de fácil y sencillo, este producto 100% natural va a eliminar ese exceso de carbohidratos de manera completamente natural. Muchas personas también nos preguntan que si el producto va a ser que corramos al baño, o más bien va a ser que nos dé más hambre, o más bien va a ser que nos dé dolor de estómago, gastritis y demás. No, hay que estar tranquilos con este producto. La verdad es que ha enamorado a muchas personas porque no tiene efecto rebote y tampoco tiene ningún efecto secundario como se lo acaba de nombrar. Tampoco va a producir alergias, tampoco va a caer, no va a provocar ninguna bajada de pilas, por así decirlo. Porque mucha gente nos dice, si elimina la ansiedad, nos va a bajar las pilas en nuestro día. Más bien da muchísima energía y bueno, queremos que usted hoy mismo lo pueda tener en casa. Y lo que tiene que hacer es llamar en los números de teléfono que aparecen ahí en pantalla. Así es. Para que puedan así solicitar más detalles, porque también es importante que ustedes aconsejen según el caso de cada persona. A la gente que empiece a marcar el 4001-8770, el número que está apareciendo en este momento en pantalla, se los voy a decir para que toda la gente anótelo. Y en este momento el 4001-8770, 4001-8770. ¿Quién va a estar contestando sus llamadas? Bueno, va a estar contestando sus llamadas una persona completamente especializada en este ámbito. Una persona que va a estar respaldada con muchos estudios y con mucha paciencia para que usted le diga cuál es su caso, cuál es su rutina, cuál es lo que usted se ha acostumbrado a comer, cuánto es su edad, cuánto pesa usted, cuánto mide usted. Y ahí es donde esa persona va a estar completamente capacitada en decirle, bueno, usted lo que necesita son dos cápsulas antes de cada comida. Usted necesita una cápsula antes de cada comida o solo en dos comidas o tan solo en una. Es una persona que está completamente capacitada en el tema y lo va a estar asesorando de una manera completamente increíble. Y gratuita. Así es. Así que entonces, bueno, no olviden el número de teléfono que está ahí en pantalla para que usted pueda así asesorarse y pueda tener el resultado que tanto ha deseado y que, por supuesto, lo podemos hacer junto a Carbotra. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Aprovechar unos cinco segundos nada más. Claro, claro, dime. Y de aprovechar la promoción que traemos para este programa. Ah, no, eso no se puede dejar de mencionar. ¿Verdad que no? No. Es algo muy, muy, muy importante. Para esas personas que quieren, pues, hacer un cambio rotundo en su vida, bajar de peso, ganar mucha salud y, por supuesto, tener una autoestima impecable, usted puede llamar al número que está en pantalla. En los próximos 15 minutos estaremos obsequiándole a usted que nos está viendo un 65% de descuento. Es algo increíble. Nunca habíamos hecho esta promoción. Queremos hacerlo acá en Mujeres del 2000 para que todas esas mujeres y también hombres que están en casa puedan empezar a bajar de peso de una manera muy, muy, muy cómoda. 65% de descuento en la primera compra de Carbotra y el segundo mes completamente gratis. Ah, no. Aprovechen. Si usted no, yo por lo menos yo también lo voy a aprovechar porque realmente es una buena oportunidad. 65% de descuento y el segundo mes gratis. Más. Más que eso yo creo que no lo va a encontrar en ningún lado. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a vos. Y usted, por supuesto, no se me vaya, claro que no. Continuamos con Mujeres del 2000. Mujeres del 2000. Expo Mujeres del 2000-2015, claro que sí, usted va a poder participar. Este 31 de octubre y primero de noviembre son dos fechas, o sea, es un fin de semana realmente. El final y el inicio de mes donde vamos a poder estar juntos y compartir en esta fiesta, en esta pachanga de Expo Mujeres del 2000-2015. Claro que sí, donde van a haber actividades, la entrada es gratuita, el parqueo gratuito, seguridad las 24 horas. Además de que usted va a poder así disfrutar también de demostraciones gratuitas que vamos a tener a lo largo de estos dos días. Así que entonces para que usted se organice, sí, allá en su comunidad, con sus amigas, con su familia, con sus vecinos, para que nos visiten. Desde ya les aviso para que se pueda organizar y acompañarnos. Ver que les estoy avisando con mucho tiempo. Este 31 de octubre y primero de noviembre, fin de semana, que vamos a estar juntos disfrutando de la fiesta, que todos los años, esa cita que tiene usted con nosotros, la producción de Mujeres del 2000 y todos los colaboradores. Y más, por supuesto, esta Expo Mujeres del 2000-2015. Y ahora nos vamos con más de nuestro programa. Buenos días, amigas. Yo soy Sonia, les vengo a mostrar cómo se hacen artículos en fieltro. Hoy en este día vamos a hacer las pantuflas de los personajes que a ustedes más les gusten. Vamos a empezar por poner el molde. Lo vamos a marcar con un lapicero o con un pilot, como a ustedes les parezca más fácil hacerlo. En este caso vamos a marcar cuatro piezas, que son las que va a llevar estas dos, que serían la de arriba y la de abajo de la pantufla. Esta es la parte principal, viene lo que es la parte de abajo, que sería la suela, que igual marcamos cuatro lados. Los recortamos. Ya yo aquí los traigo hechos y recortaditos. Aplicamos también lo que es la guata para que queden más suavecitas para los niños. Igual, la guata la vamos a poner con alfileres para que nos quede más cómodo y sea más sencillo porque no la podemos marcar. Entonces ponemos el molde, igualmente lo vamos a recortar. En la forma más sencilla que ustedes puedan. Y listo. Ya yo aquí traigo todo acomodadito. Lo principal que vamos a hacer es poner las dos. Primero ponemos un fieltro, la guata y ponemos otra vez el fieltro. Cogemos las alfileres y vamos a marcar primeramente, unir las dos partes de arriba y ponemos el alfiler sin poner la guata, sin solamente el fieltro. En las dos partes de arriba iguales. La parte de abajo, siempre metiendo la guata. Y en esta parte de aquí vamos a tener el cuidado de que peguen bien las dos para que a la hora de que le dé la vueltita a la pantufla no nos quede con los pedacitos ahí difíciles. Es verdad que después nos costaría estar cosiendo. Vamos a empezar siempre por el lado de adentro a la hora de coser. Juntamos bien los dos fieltros y empezamos a coser con la puntadita de ojal normal que se hace en el fieltro. Para las que no saben mucho, metemos sencillamente coger las dos piezas de fieltro, pasamos la aguja por detrás y jalamos. Así lo vamos a hacer toda la parte de adentro, luego la parte de afuera y finalmente la parte esta, estas dos para unir lo que es la pantuflita. Yo se los dejé así para que ustedes puedan ver cómo lo vamos a unir. Este va a ser el cierre que quede aquí bien plano para que no quede fruncido. Igual vamos a hacer el ojal. Acomodamos bien, que nos quede bien bonita, bien finita. Y lo vamos a sellar. Ustedes, bueno, ahí lo terminamos. Hacemos la parte de abajo también, igual, de la misma forma. Esta es más fácil coserla. Vamos a unir las dos. Con la puntadita de ojal, empezando por cualquier lado. Todas estas pantuflitas las vamos a hacer de los personajes, de los niños que les gustan ahora. Los personajes de caricaturas, el que más les guste, ¿verdad? Ustedes lo harán de la forma, de los colores que quieran, para niñas, para niños. Ahí terminamos de hacerlo, recortamos. Ahora vamos a pegar la parte de encima de la pantuflita con lo que es la base. Esto lo podemos hacer de la forma más fácil es, en este momento, con los alfileres, para que quede, no nos quede de un lado más largo que del otro. Aquí vamos a pegar este, este sí lo voy a hacer de una vez, para que nos quede terminadita, porque es muy fácil hacerla. Cerramos esta parte, toda juntita, rapidito. Como ven ustedes, la pantuflita queda terminadita en un momento, a la hora que usted tiene cortadito, ya todo el, los materiales, lo más que va a durar son 10, 15 minutos en terminarla. Los materiales, todas las que tenemos manualidades, siempre tenemos ahí muy fácil el fieltro, o todas las cositas que nos gusten. Ahora aquí. Buscamos el, la mitad, y ahí es donde vamos a empezar a cerrar, igual, de la misma forma. Cerramos el, lo traemos a la base, y empezamos a hacer igualmente la misma puntada. La de ojal, todo esto va a ir en ojal. Aquí lo vamos a ir terminando. Después, sencillamente, le bordan la boquita, como la de, que traemos ahí de molde. Le ponemos el ojito, le vamos a poner lo que ellos, los cachitos, digamos, y ahí va a quedar terminadita, como esta que tenemos aquí, que sería ya terminada la pieza. Mi nombre es Sonia, me pueden comunicarse conmigo al 6209-1904. Estoy para, en lo que pueda servirles, y muchas gracias, nos vemos pronto. Buenos días, y muchas gracias por su grata compañía. Hoy les he traído estos hermosos cupcakes de Navidad, sí, y es que ya vamos a empezar con los proyectos de Navidad, porque hay muchas personas que les gusta preparar con tiempo sus encargos y planificar todos los pedidos. Y entonces vamos a empezar con tiempo, con ideas nuevas y con recetas nuevas. Entonces vamos a empezar aquí con esta receta de estos deliciosos cupcakes. Entonces vamos a hacer una cosa, hoy vamos a hacer los cupcakes y el próximo lunes vamos a estar haciendo las decoraciones, ¿verdad? Entonces tomen nota, vamos a hacer esta receta, vean qué sencilla que es. Aquí yo tengo tres y media taza de harina ya cernida, ¿verdad? Siempre debemos de trabajar con todos los ingredientes secos bien cernidos para que las pastas nos queden bien, bien finas. Entonces tengo tres y media taza de harina. Voy a ponerle una y un tercio taza de azúcar, azúcar corriente. Entonces vamos mezclando de una vez los ingredientes secos. Aquí tengo, en este platito, tengo cuatro cucharaditas de polvo de hornear, tengo dos cucharaditas de jengibre en polvo, media cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de canela molida. Entonces les repito esto, cuatro cucharaditas polvo de hornear, dos cucharaditas de jengibre en polvo, media cucharadita de sal, media de bicarbonato y una cucharadita de canela. Todo esto vamos a unirlo junto con las tres y media tazas de harina y la taza y un tercio de azúcar. Y vamos a mezclar bien estos ingredientes que tengo aquí, que esto se mezcle bien, ok. Entonces aquí voy a dejar los ingredientes secos y en este otro recipiente voy a poner los ingredientes húmedos. Entonces voy a poner una taza de leche, leche corriente. Vamos a poner también una taza de natilla. Vean qué rico que es, que suena esta receta, es deliciosa. Y como siempre aquí en Mujeres del 2000 tratamos de darles ideas no solo deliciosas y lindas, sino también fáciles de hacer. Y vamos mezclando la taza de leche con la taza de natilla. Le agregamos dos huevos. Batimos todo bien con el batidor de globo. Vamos batiendo. Y aquí tengo una y cuarto taza de mantequilla derretida. Entonces vamos a ponerle aquí la taza y cuarto. Y esto, todo esto lo vamos a estar mezclando muy bien con el batidor de globo para que todo esto se nos integre. Es una receta sencillísima, deliciosa. Y como les decía al principio, hoy vamos a hacer la receta esta de estos cupcakes que llevan piña, trocitos de piña. Y si Dios lo permite, el próximo lunes vamos a estar haciendo las decoraciones de estos cupcakes navideños. Como vieron ahora en pantalla, son unas hermosas bombitas. Tenemos también aquí un perrito de navidad. En fin, hay muchas, muchas decoraciones diferentes. Y también si usted quiere y usted desea aprender a hacer más recetas de cupcakes y más decoraciones y la pasta australiana paso a paso, Tengo para ustedes planificado un precioso seminario de cupcakes. Recuerden que pueden llamarme para información de ese seminario de cupcakes al 8319-0365. Estoy para servirles. Y también toda la información detallada con las imágenes de lo que vamos a hacer, va a estar en el Facebook Aprendiendo con Mónica. Ahí pueden también ver toda la información. Ok, ahora vamos a agregar los ingredientes que tenemos aquí, líquidos, a los ingredientes secos. Ya están todos los ingredientes líquidos bien mezclados y los agregamos ahí. Y venimos y con una espátula vamos a incorporar bien. Vean que estos cupcakes no llevan ni siquiera batidora. Vamos a incorporar bien, mezclando suavemente, muy delicadamente, pero con firmeza, verdad, para que se nos unan bien los ingredientes secos con los líquidos. Así, de esta forma. Y también quería recordarles, el viernes pasado iniciamos en la sede de Mujeres del 2000 el curso de decoración de queques para principiantes. Pero si usted por alguna razón no pudo empezar el viernes pasado, no hay ningún problema. Ahora para el 26 de septiembre iniciamos un nuevo curso donde usted también puede matricularse y aprender de cero la decoración de queques. Entonces, totalmente para principiantes. Ok, vean como ya esto se está mezclando bien. Ahora vamos a ponerle aquí taza y media de piña en trocitos. Esta piña que yo le estoy poniendo aquí es piña de lata. Vamos a tomar aquí una servilleta. Es una piña de lata y la piqué en trocitos y me di taza y media para agregarle a este batido. Luego lo vamos a poner en capsulitas de papel en el molde de los cupcakes y vamos a hornear de 25 a 30 minutos en horno precalentado a 350 grados. Ok, vean que ya terminamos aquí esta receta así de fácil y de sencilla. Entonces venimos ahora con lo que es la cápsula en el molde. Tomamos una cucharada y vamos poniendo en las capsulitas. Vamos a dejar más o menos una cuarta parte aquí de espacio para el crecimiento del cupcake. Y así vamos a ir llenando todas las capsulitas. Aproximadamente nos salen unos 25 cupcakes con esta mezcla. Así es que aquí les dejo la receta. Ya a mí se me acabó el tiempo. Yo me voy a quedar rellenando las capsulitas. Y quiero darles las gracias por la compañía como siempre. Que Dios me las bendiga. Ya llegó Mauro en eso. Ya llegué yo. Y bueno, tenemos que recordarles a nuestras amigas y amigos televidentes acerca de la Expo. Son ustedes del 2000, 2015, 31 de octubre, 1 de noviembre en Epa Tibás. Así es, Mauro. Con Epa Tibás ya vamos a estar esperándoles para que compartamos juntos muchas ideas. Y por supuesto, va a estar por allá. Claro que sí, ahí estaremos. Así que entonces, bueno, no se lo puede perder. Tenemos cosas muy bonitas preparadas para usted. Por ahora ya se nos acabó el tiempo. Pero mañana a las 10 en punto no se lo pierda. Porque es la mejor hora en la que usted puede decidir ver televisión. Acá en Canal 13 y con nosotros acá en Mujeres del 2000. Que Dios me le continúe venciendo. Hasta mañana. Mujeres del 2000.